El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava ha decidido suspender las fiestas patronales de septiembre. Después de reunirse con los presidentes de las hermandades patronales de Bolaños y tras la celebración de una junta de portavoces municipal, el Ayuntamiento de Bolaños ha tomado la decisión de suspender definitivamente las fiestas patronales en honor del Santísimo Cristo de la Columna del presente año. En la reunión con las hermandades celebrada por el equipo de gobierno, con la presencia del alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, estas trasladaron al Ayuntamiento la decisión del Consejo Pastoral de no celebrar ninguna actividad en la vía pública, al margen de las funciones religiosas previstas, con las limitaciones de aforo correspondientes y las medidas higiénico-sanitarias recomendadas. Además, trasladaron al Ayuntamiento que las celebraciones con motivo de la fiesta patronal del Cristo de la Columna se harían en la iglesia parroquial y no en la ermita dedicada al patrón, al permitir albergar mayor capacidad de personas. Posteriormente se ha celebrado una junta de portavoces con los dos grupos políticos del Ayuntamiento, en la que se ha decidido suspender definitivamente las fiestas patronales debido a la inseguridad e imposibilidad de controlar los aforos de personas en las distintas celebraciones y actividades que se organizan durante las fiestas y siguiendo las recomendaciones sobre actividades festivas incluidas en los decretos 24 barra 2020 de 19 de junio y el 33 barra 2020 del 14 de julio, en la que se recomienda la no celebración de algunas de ellas, si se planteó la posibilidad de reforzar la agenda cultural municipal de los próximos meses como medida de apoyo a los sectores económicos más afectados.